Y nos enseñes cuántas palabras completas tenían que lograr, les recuerdo que lograron 5 ¿Qué dice? 5 ¡Felicidades! ¡Superaron la última prueba semanal! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues el día de hoy los famosos lograron completar ese 100% de la prueba semanal Ahí podemos ver como todos están festejando, están celebrando este momento Se conecta la jefa justo para dar solo esa noticia Y bueno, al enterarse todos encantados los podemos ver ¡Última prueba semanal! ¡Última prueba semanal ganada! ¡Contarán con la totalidad de su presupuesto! ¡Felicidades! Y pues bueno, ya les dijo que obtendrán el 100% de su presupuesto para su última semana Entonces creo que ahora sí van a poder comer lo que quieran, como quieran Ya es la última semana, ya no se tienen que estar preocupando por eso Y pues justo ahí vemos a todos muy felices por haber cumplido esta prueba A pesar de que yo vi que les fue mal Vaya, yo creo que la producción les dio una ayudadita para que la logran completar ¡Felicidades! ¡Superaron la última prueba semanal! ¡Última prueba semanal ganada! ¡Contarán con la totalidad de su presupuesto! ¡Felicidades! Pero bueno, déjame saber tú qué opinas en los comentarios Como les digo, ahí están todos muy contentos después de esta noticia de la jefa ¡Felicidades!